2-0-2-1, no comparen los GOATS con los vacunas Yo tengo la corona puesta y nadie me la quita, aun si me vacuno No me estés roncando, tengo el sueño leve Hablan de real, no se la creen ustedes Si todos usaban careta mucho antes que llegue el COVID-19 Ustedes son fecas, fake, hola Esto es Neguchi, lo compraste en Zara Roncando de prenda cara, pero el cuello verde lo desenmascara The Beast en la calle como Babsup, roncan por las redes, solo por Caps Pero saben que no pueden con los lobos, tenemos más calles que Google Maps Gunsta Paradise como Curie, oh Nunca fallan en un duelo como Yugi, oh No jueguen con fejos cabrones que si los pillo, les mando con los cohetes como palco atrás de hoodie, oh Hey, saben que no tienen break, es jugando contra Kobe en LA Hey, no comparen sus barras baratas, aquí vale 200.000 el 16 Hey, salí de cacería con la manada desde la monja, casuleando en un belly La Ford y los palos y los magazines, los bajes de Londres, pintados de Burberry La noche permanente todos los días, 25-8, celebro por 20 Paren los embutis, dejen los violines, cabrones que ustedes no son Fabianelli Salí de cacería con la manada desde la monja, casuleando en un belly La Ford y los palos y los magazines, los bajes de Londres, pintados de Burberry La noche permanente todos los días, 25-8, celebro por 20 Paren los embutis, dejen los violines, cabrones que ustedes no son Fabianelli ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!